Pues sí, bueno pues muchas, ahorita nosotros vamos para donde niña, para donde niña usted, no niña, niña usted leen a ella, porque usted leen a uno todo el tiempo, usted, va, por qué pues, por qué, por qué, si yo lo trato de vos, va a pensar que como si soy hermano los dos no están, ay, pero yo vos, Ivania, le digo a usted, oye, oye, y vos, Ivania, a usted leen, no, va, quiere que no, yo solo le hice atraso, yo también, ey, quítense mucha, vieja que van a aguantar con el carro, no, en vez de Dios me guarde, ¿Crees que no se la paga? No, no, es que como, juegan chicas y que no se la paga, ¿cómo fue? Como juegan chicas y que no se la paga, ¿y va? Mala flaca, cuando la vio dijo, eh, es el nombre más le voy para encima, dijo, flaca, Ah, yo así le miro en gran cacheta, el otro bien chiquito, ¿el de quién, hija? El de la carro, el de Betty, ¿y qué le pasó, pues? Es que tengo una muela que me está molestando, o sea, tengo inflamada, ¿quiero ver? No, un cachete también. Yo creo que no le haga así, recto, pero es que no, Más cuadradas, se mira de un lado, Y la flaca, quiero ver qué enfermedad das ahora, vos. Me duele el labio, ve. Quiero ver, y eso que es, pues. No, es el juego, que me duele. Ah, no, pues el juego sentía el novio, le casi le arrancaba la mitad del labio. Pero también no me pudo morder bien, no es que te hagas. Eh, y ella dice que juego eso, va. Ah, pues no, hija. Y ella está diciéndose, échese, ¿cómo se llama? Tempaute. Tempaute. ¿Dijo usted tempaute? Tempaute. ¿Cómo? Tempaute. ¿Y usted? Temguate. Temguate. Tempaute, Dexy. ¿Veis, hijo? Tempaute, ¿cómo es, Dexy? Tempaute. ¿Te come? Tempaute. No, hay que comer el labio. Tempaute. 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 ¡Ay! Venga, lo va a caer a ver. ¡Ja, ja, ja! Ufa, ¿a quién no se bañó ahora de ustedes, ey? Todas nos nos bañamos. Ey, ¿usted no se bañó ahora por palabras que nos ha bañado? Bien, me bañé, solo el cuerpo me bañé. Ufa, pues con razón elegí el cabello. No, pero me he hecho crema. ¿Crema? ¿Sí? ¿Y con eso se baña? ¿O tu vaso con crema? No, solo el pelo me... Como el pelo no me lo mojo todos los días. ¿Y por qué, pues? ¿Pero suda? Sí, pero me he hecho crema. ¿Pero se le va a geder? Ya como en la tarde, como a las dos me lo estoy lavando. No, mentira. Bien. Yo paso tres días que no me lavo el cabello porque es malo. Se lo lavando todo. ¿Por qué? Se maltrata, hay mucho shampoo. A mí era atacando. Ah, pues no, ese shampoo. ¿Qué ha hecho? Se cae. No. Si uno se lo lava, le llega uno del pelo. Si no se lo... Va, que si no... Uno... Si se lo lava, le llega el pelo y... Es cierto, de pelo. Sí. Que si se lo lava el pelo a uno del... Dos veces por semana me lo mojo. ¿Cómo? Dos veces por semana porque si vos te lo bañas todos los días y te echas todo lo que lleva, se te cae el pelo. Sí, pues yo, 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 pero oiga, mire, hija, yo... Mi especialista está yo. No, pero yo me baño todos los días y me echo solo jabón de taco, pero... Yo creo que no te baño todos los días. Ay, Dios. Va, está como seis días sin bañar. Mmm, qué galán fuera. No, 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 feliz pasara. Pero como todos los días me baño, no me paso triste. En vez de que se le caiga más se le hace el burucón así arriba. No, a ver, como qué pelo está el chinol, me habían dicho aquella vez en un comentario. ¿Qué es lo de alambre? No, pero es que los caballos, cuantas veces... Yo vi a la vista que... Eso sí. Bien se les cae cuando quedan trabadas la cola de ellos en los alambres. Ay, Dios. Diferente. ¿Y los ríos? ¿Cuántas veces te dice que me les cae? O sea, yo, mi pego, puro sonríos. Y el de la esmeralda. No, pero la esmeralda, fíjate Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo quiero hacer comunicación a ver si vamos a ver un día grabar con nosotros Vamos a llevar al río Sencilla la muerte, viejo Ah, mucha sencilla, por límite A ver si vamos Es que viene un tufo bien río Vamos a la piedra Es de veras un tufo Es que sí, es que alguien Pero quien es la que llega Va, juegan al team marín Yo no fui, juegate Pégale, pégale al que no fue No, si neta, ¿quién no se bañó ahora? Yo no bañé Yo sí, de una mañanita no baño Ah, solo el cuerpo, es que todo Yo todo me bañé Ahí estaba un poquito seco ¿Qué agua se ha hecho usted? De el río La fátima, eh Nooo Huelas y que puro animal hierde Sí, la esmeralda hierda El animal muerto De ese año Ay, sí Sí, bien, bien, bien No, está el sol Que les haya Ah, dígale a él, mamá Ni que fuera cueste Un animal muerto No, ¿qué? Ah Cuando yo hieré Los caldos pavas Sí Ah, pues no, no se ha bañado Yo creo que ni se cepilló Mentira Me cepillé, me bañé No, no se Y no se a dónde fue la esmeralda y rescoldeada viene para el trabajo rescoldeada viene para el trabajo hay que recordar porque es solo las chicas y el chico quien es el chico avisa pues si usted puede abonar pues a su milpa no no tiene 8 milpa ahora su papá hoy no hoy no hicieron porque todos mis abuelos solo mis abuelos y miren Estelita y cuando usted digamos un ejemplo así y cuando su papá hace milpa a usted le toca ir a como se llama ayudarle y pueden abonar pues si pero y sembrar sembrar no puedo es fácil pero si sembrar también puedo no de acuerdo con la nariz al tuelo no de acuerdo con la nariz al tuelo no de acuerdo con la nariz al tuelo vamos a ir a abonarla ajá a ver ayuda si vamos ya está vamos a hacer tamalito ajá elote ah no hombre cuando esté mi milpa ya reventando porque ahí ya tengo ya el abono ya para la carga la última una ajá la última se puede hacer también elote loco ah no es que nosotros vamos a hacer todas las comidas típicas ajá si la comida loca elote loca a tolchuco a tolchuco a tolchuco tamales revueltos ajá tamales locos sí hola hijita si hacemos unos bocotes vente vamos a cortar y ahora hay bocotes que hay aquí no viejo ni uno ¿dónde vas a la otra parte? decime es un poco aburrido es un poco aburrido no entiendo lo que pasa siempre a los dientes y después ya no podemos y vamos a dar a la piedra eso sí me va a gustar eso es cosa divertida vaya hoy sí la reto que se tira ahí esa posa ahí me anduve bañando yo ay no dije que tiene miedo no, anduve jugando Mika con mis primos y mis primas ajá y estuvimos jugando Mika y ahí anduve conmigo después me fui para la casa yo estaba viendo acá el Salvador Cool andaba así el Salvador que? Cool el Cool? Cool andaba aquí bañándose de veras si acá el día andaba así no, no está tanto no, no está tanto no, no está pacho yo le digo porque yo me tiré ahí y me golpeé las patas no, ve sí, está bien pachito al lado y y y déjame de veras de veras va y y lo que pasa es que si no se tira le toca un huevazo y me llega a díaz me tiro a la vez me tiro a la vez y me tiro a la vez va dale pide angelito pero desde aqui no me da miedo pero ahi hay zapacho ah, de alla si va a díaz, a dios me pido aqui y llevó el cielo este no, este de los bajitos me da miedo a mi me da miedo que me haya sacado un tiburón o una serpiente no, aqui no hay tiburones ni culebras aquí o no hay lagartos angelito digamos que usted se tirara va y le salieron un gran cocodrilo con la boca abierta a la hora y le voy a quedar en la garganta que hiciera gritar de lp se tira la de si se tira o si no en la tarde le cae un huevazo en la cabeza de lo explotar huevazo le va a tocar y no se tira y la telita que piensa estelita no todavía no no pero pero para aseguró que hay una no lo ve La tierra no hay tierra. ¿Y qué va? Dele. Dele. Dele para ir. Bueno, me voy a sacar ya. ¿Te doy? Sí. ¿No vas a tirar? ¿Vos también? De lo que digo es lo justo. No, pero desde acá. Sí, no, desde aquí. Desde acá. ¿Qué es que la justicia aquí? No, 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 no. ¿Estamos ahí? Sí, la cortina. ¿Por qué? Dije, me va. ¿Cómo la voy a agarrar? Yo estoy en una conmigo. Y por fin, no me voy a tirar. Yo me voy a sacar la deuda. Vamos a hacer la... No hay tierra. No hay tierra. Pero tira esta cortina. Ya es que está llena. Tira esta llena que ni todo. Yo estoy en el deuda. No hay tierra. No hay nada. Dele. Dele, no hay nada. Sí. Con una tira de Estelita. Ah, pues así me tiro sin vino. Pues sí, Estelita, ¿qué miedo vas a ver allí? después va a la tetónica ayola si usted la quiere si usted la quiere retar retela a cualquiera qué prefiere el huevazo tirarse va a andar fresquita en todo el día qué calidad pues qué decidir a nombre aquí le va a quitar de él de la pita ay dios no